¡Ey! ¿Qué pasa chicos y chicas? Soy Marco de Imex64 y estamos aquí en un nuevo vídeo muy especial porque hoy vamos a anunciar una cosa maravillosa que seguro ya lo habéis visto en el título, la verdad, se torre. Bueno, lo primero de todo, antes de empezar, quería deciros que ¡Feliz Navidades! ¡Felices fiestas! ¡Un feliz 2024! Espero que lo paséis muy bien en estas fiestas. Yo lo estoy pasando bien, así que eso es lo importante, pasarlo bien con la familia, etcétera, etcétera. Bueno, hoy estamos aquí para anunciar lo que mucha gente esperaba y que es que vamos a reaccionar al tráiler de exactamente como habéis visto en el título, Pendejolan 2. Se viene la segunda temporada de esta maravillosa serie, con muchísimas sorpresas que ya veréis. Así que, vamos a reaccionar al tráiler y vamos a ver qué pasa. Y es cuando le nació su hijo Isaac. Vale, empezamos con el pueblo. ¡Es maravilloso! Gente, Arima Orfer para alcalde de Pendejolan. El señor Marcos ya tiene el poder de la iglesia y, por lo que ha dicho, iba a intentar hacer un golpe de estado. Eso queda recalcar que al final no lo hice. No lo hice y no lo voy a hacer. Porque eso es mentira, eso fue broma. Eso fue broma que conozco, eh. Os lo toméis todo muy en serio, eso fue broma. El pueblo de Pendejolan se están consumiendo por las tinieblas. Hostia, el evento final. Vale, estamos los... ¿Estamos? Estamos separados. Caminos divergentes. ¡Ah, ese va a ser el pueblo! ¡Qué bonito! ¡Hostia! Dos mundos, dos... ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Hoy! Si os vais a la zona de comunidad... Esto es lo que nos pusieron. Vale. Es verdad, meñe. Estimados habitantes, Steve Barrow. Hace dos meses Tarren desapareció. Si tienen información sobre su... Ojo, eh. Estoy dixélico hoy. Si tienen información sobre su paradero, serán recompensados. Comuníquense con el ayuntamiento. Atentamente, el ayuntamiento de Steve Barrow. Un misterio oscuro envuelve... En este pueblo, la fe será nuestra guía. ¿Cómo, cómo? En este pueblo, la fe será nuestra guía. ¡Uh! Iglesias y secretos entrelazados. En las sombras de este lugar, la verdad es que era ser... ¿Quién es ese? ¿Alianzas? En cada ladrillo, en cada construcción, se forja el destino. ¿Hay gente nueva? En la tierra, cultivamos más que cosechas. Cultivamos el corazón de pendejo lana. ¡Uy! ¡Uy! Aquí hay gente nueva. Aquí hay gente nueva. No me conozco ni estas voces, ni estas skins. Aquí hay gente nueva. Se viene lo bueno. ¡Ahora sí viene lo chido! Dagenkonek. Habitante de la tierra. Correcto. Has sido elegido. Somos del clan LOL 53, enviados por la Sociedad 53. Tenemos interés en algo de tu planeta y de tu gente. ¿Cómo? ¿Quién viene de la tierra? Eso, querido Dagenkonek. Lo descubrirás con el tiempo. Por ahora, eres nuestro invitado especial. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Qué guapo! Exactamente, pendejo lana vuelve. Pendejo lana 2 regresa con la nueva temporada. Y os tengo una sorpresilla por ahí. Aparte de este maravilloso trailer, que será publicado en el momento, bueno, en el que lo estáis viendo. 29 de diciembre de 2023. Tenemos una fecha prevista, no es oficial, para el estreno de esta maravillosa serie. Esta serie se estrenará el 4 de mayo de 2024. El 4 de mayo de 2024 va a ser la fecha prevista en el que empiece esta segunda temporada. También, aparte de pendejo lana 2, por mi parte, vienen muchas cosas muy interesantes. Un especial que estoy preparando por ahí, que se viene ya mismito. Y aparte de pendejo lana 2, como he dicho antes, se vienen nuevos episodios de la gamería. Nuestro maravilloso podcast. Que bueno, antes se llamaba charlando con Marcos, pero... Pues bueno, esto es todo por hoy. Espero que os haya encantado el vídeo. Dejad un buen like. Nos vemos en la próxima. Yo me despido. Chao, chao. 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 Chao, chao.